Vamos a hablar del otro gran proyecto del presidente López Obrador, la refinería Dos Bocas. Y es que el fin de semana aquí en Tabasco, llovió un mundo, porque siempre llueve, siempre llueve, siempre nos inundamos. Llovió incluso en las fechas de la gran inundación del 2007, por estas semanas es cuando caen las lluvias de verdad. Llovió, y otra vez nos inundamos, digo, o sea, la verdad es que aquí no es noticia, honestamente, vaya, incluso no llovió tanto, pero bueno, de todos modos, ya que estamos en la 4T y hoy entre los medios están ganas de joder, Sam sube en esta foto, y esta es una nota de proceso, que es la que se viralizó, las lluvias inundan el terreno donde se construye dos bocas, y aparece esta foto, en donde, bueno, vemos que sí, no sé si, puede ser encherquimiento o no, pero sí se ve agua, y atrás vemos volteos y retroexcaladoras, manos de chango... Que no están inundadas, por cierto. Sí, pero bueno, ahí están. Este, bueno, esta foto, vaya que dio vuelta el fin de semana, ¿no? Sí, sí. Que esto y que lo otro, que este... Que te quejas de Texcoco, y te vas a dos bocas, y que todo se inunda. Y que Rocío Ná le había prometido que no se iba a inundar, que esto, que lo otro, que... Hoy le preguntaron a Brador sobre esto, la inundación de la refinería a dos bocas. Y esto fue lo que encontró. ¿Cada cuándo piensa tener un informe sobre el avance de las obras de Santa Lucía? Digo, es un proyecto que marcó su... ha marcado su gobierno. Sí, cada... Quince días, cada mes. Vamos a estar informando. ¿Igual a través de video? Sí. Sí, todo el avance. Todo el avance. ¿Cómo... Vamos a estar informando también de la construcción de la refinería? Por ejemplo, salieron unas notas hoy de que ayer o antier se inundó el terreno. Pues sí, es que se está haciendo el relleno del terreno. Es una empresa holandesa la que está llevando a cabo el trabajo del relleno del terreno. Y, pues, es tierra, arena y agua. Y si llueve, pues, todavía le falta altura. Están en proceso, falta también la compactación del terreno, pero se va avanzando bastante. Y es que aquí en México, digo, aquí en Tabasco, la verdad es que sí, son zonas bajas. Es muy claro, incluso en las proyecciones de cuando haya cambio climático, Mauricio, y se deshielen todos los polos, los tabasqueños nos vamos a inundar. Vamos a flotar. Sí, está. Pero, bueno, o sea, ¿qué es lo que se hace mucho aquí? Bueno, aquí hay cotas. ¿Para qué? Si has de construir lo que quieras o lo que sea necesario, tienes que rellenar el terreno. Hasta cierto nivel. Hasta cierto nivel, arriba del mar, precisamente para que no te inundes. O sea, por eso aquí en Tabasco es muy caro la construcción, porque tienen todo el mundo que rellenar todos sus terrenos. Y hasta, hay lugares que hasta hay que meterle tres metros de relleno. O más. Aquí en la ciudad, o sea, aquí en Villahermosa, ahora imagínate un poco más hacia la costa. Sí, no, o sea, entonces, esto es el relleno, y bueno, es lo que están haciendo ahorita en la refinería Dos Bocas. Bueno, el terreno están rellenando. La primera licitación que creo que ganó un empresario aquí tabasqueño es precisamente del relleno. Y se la ganó con una empresa holandesa y se trajeron la draga marina más grande del mundo a trabajar ahorita en Dos Bocas. Incluso es la que hizo una realidad, las palmeras en Dubái, ¿no? Hablando de Dubái. Esta draga fue la que se trajeron aquí a México, entonces lo que están haciendo es sacando arena del fondo del mar y poniéndola encima del terreno. Así es, es lo que están haciendo ahorita. O sea, no hay refinería como tal, no hay nada, están rellenando. Bueno, no es el caso de Santa Lucía, que estamos viendo ahorita, ¿no? Que ya empezaron a trazar, no, 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 aquí primero tienen que rellenar y después ya cuando llueva otra vez, porque sí en Tabasco llueve un busto, mucho, bueno, ya no va a llenar. Pero claro. Y esto es en todo el territorio tabasqueño. Prácticamente la única zona que se salva son los cerros que inician ya en la frontera con Chiapas. Es decir, no es como en el caso de Texcoco, que hay más opciones aquí. Prácticamente hay que hacerlo en donde te asientes, porque la realidad es esa. Es una gran planicie y es una planicie muy susceptible a inundarse. Sí. Y además, claro, no hay obras de drenaje, porque también al momento que se está rellenando, empiezan también, claro, a poner obras de drenaje. Bueno, de todos modos, Mauricio, te va a pasar un video. Porque este es un ángulo. Vamos a hacer otra vez, voy a poner el ángulo. A ver, póngalo ahí. Ahorita, 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 todavía. Es un ángulo el que estamos viendo. No, todavía no está. Este, en la, en la, el reportaje de proceso, ¿no? Ajá, es un ángulo, ¿no? Que sé que está, que está muy inundadísimo. Bueno, mejor te voy a pasar el video del día, también el mismo día de ayer, de un dron, de otros ángulos, para que veas que realmente no está inundado, está encharcado. O sea, hay charcos de agua, sí, pero no está así como que, wow, se está inundando. A ver, póngalo. Pero es claro que es un dron, ¿no? O sea, incluso ese material, Nacho, es de relleno. Sí, no. Porque ese ya se ve como arena, pero todavía va a subir más, todavía se va a hacer la obra de drenaje, va a quedar a la altura de esos caminos que están ahí, donde ya están los camiones, que como pueden ver, no están inundados. O sea, está circulando. Y eso es lo que se alcanza a ver. Sí, es lo que se alcanza a ver. O sea, sí, ese es importante, o sea, más que nada, ahí vemos donde, bueno, sí hay un poco, creo que incluso allá todavía no está rellenado, por lo que me estoy dando cuenta, ¿no? Yo creo que van por partes, ¿no? Porque me doy cuenta que la parte más cercana a la costa ya está rellenado y esa parte no. Pero bueno, tampoco digas, wow, qué brutal inundación. Bueno, pues, ¿de dónde? Digo, si vemos los videos y fotos de Texcoco actualmente, esos sí están bien inundados, ¿estás de acuerdo, no, Mauricio? Sí. Están los pilotos y todo eso. Pues aquí no vemos eso, y ahí están estas imágenes, que no son inéditas, son de un medio tabasqueño. Pero bueno, pues sí sacaron el dron y, bueno, dieron la vuelta, ¿no? Para que se den cuenta cómo está ahorita el terreno de Dos Bocas. Para que tengan claro, y la perversidad, ¿no? A ver, pónmelo, de cómo lo quieren hacer los medios fifís, ¿no? Esa es la perversidad. Sí, sobre todo decir que se está inundando y que se va a inundar y que ahora cada vez que llueva la refinería va a estar bajo el agua. No es cierto, ¿no? No, porque aquí en Tabasco la ingeniería se adaptó a la realidad que vivimos desde el 2007. Tabasco es un estado que se inunda. Cuando caen las grandes precipitaciones, se inunda. Entonces, finalmente también la construcción aquí, así como en la Ciudad de México se adaptó a los sismos y a los temblores, aquí se ha adaptado a las inundaciones. Después del 2017 se dieron grandes cambios y también se establecieron requerimientos mínimos. Esto se conoce muy bien y esto es lo que se está haciendo en Dos Bocas. Al final de la construcción, cuando ya esté el relleno finalmente resuelto, cuando esté ya la plataforma, donde veremos que la estructura irá hacia arriba, pues ya todo esto quedará finalmente resuelto. Eso es parte, insisto, de la ingeniería y eso es prácticamente en todo el territorio tabasqueño. Bueno, unos super chats.